... Bueno, hoy estamos haciendo una actividad muy grande que es el Vestejo de dos años que cumplimos con el Centro de la Mujer. Nos organizamos con las mujeres del barrio, tenemos matiadas de mujeres, ese es nuestro dispositivo organizativo y nos encontramos para tejer redes solidarias en este contexto de crisis y de neoliberalismo que viene a atacar a individuo por individuo, persona por persona y a romper con todo aquello que venimos conquistando. Defendemos nuestros espacios donde nosotros empoderamos a las mujeres, tratamos de encaminarla, de darle mucho apoyo y acompañarla en ese proceso que la verdad que es tan horrible vivir una violencia doméstica, una violencia de género en su propia casa, ya sea por problemas que le faltan en la casa, que no alcanza la plata, problemas económicos, nosotros estamos ahí y tratamos de darle solución a esta mujer. De esta manera, nosotras venimos haciendo matiadas todos los sábados y hacemos actividades de salud para complementar nuestro dispositivo de las matiadas. Eso es como lo que en general tenemos en el Centro de la Mujer. Estamos haciendo un festival por la patria, de baile, como de patrio, y bueno, después tenemos los chicos de salud que también están ahí colaborando para alguna mamá si quieren hacer alguna consulta de eso y también, bueno, tenemos un conjunto musical que van a venir también que se refiere al feminismo. Esperamos que puedan acercarse al Centro de la Mujer, todas aquellas mujeres interesadas en participar de esta construcción que venimos haciendo. Es en Manzana 22, Casa 6, Nilda Fernández es la referente del espacio, nosotras venimos acá a acompañar este proceso organizativo. Así que las puertas están abiertas todos los días y las matiadas son los sábados de 2 a 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!